El Comité Directivo de la Universidad Pedagógica Nacional y la Subdirección de Bienestar Universitario invita a los nuevos estudiantes y sus familias el sábado 5 de febrero al evento de bienvenida que se transmitirá en directo en nuestro canal institucional de YouTube, de 8 a 10 de la mañana. El enlace de la transmisión lo encuentras en la descripción de este video. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir las notificaciones.